Música Hola que tal gente de Youtube me presento una vez mas Mi nombre es Alex Gameplay y estamos de regreso con un nuevo video para el canal En este caso les vengo trayendo lo que es un nuevo capitulo de Halo Wars Estamos en el capitulo numero 11 Y pues bueno antes de continuar con la presentacion Vamos a quedarnos callados para escuchar lo que es la cinemática En serio eso fue todo? Estamos tirados por algún tipo de sistema de docking Esa forma aliena nos llevó a entrar Tenemos una infestación significativa en la corte de abajo Bueno gente hay que defender el... Nuestra queridisima nave Vamos a empezar a sacar a nuestra flota amada, adorada Contra los motherfucking... Eh... ¿Cómo se llamaban? Floods Eh... Creo que ya en este capitulo es cuando Eh... No... Obviamente nos atraen y pues nos atrapan Y pues el puto planeta creo que va a explotar Y pues bueno se hace ahí un... Un desmadre total Ay wey me esta dando hipo ¿Por qué siempre cuando grabo me da hipo? Dios santo Una paz no se que Me vale madres Ya solamente quiero crear tropas y chingármelos a todos ¿Por qué? Porque soy así de bueno Vámonos con unos hornets Si o si vamos a necesitar Vaya vaya La infección aquí Bastante... Bastante avanzada eh Y por aquí ni se diga lo mismo Tenemos que ir acabando con todo esto Ir activando las defensas que se puedan Obviamente esto nos cuesta Un sinnúmero de recursos Pero... Eh... Si o si es necesario Creo que para esto necesitamos los hornets O bueno no se Me podría yo equivocar pero En cualquier caso necesitamos destruirlos Ya tenemos aquí algunos grupos de marines Que bueno van a atacar aquí Bueno aquí va a atacar el hornet Si o si lo vamos a necesitar ahí No... No creo que aguante encontrar los terrestres Pero bueno Tenemos unas mantis Que no se porque les llamaron mantis Después creo que tenían otro nombre O al menos yo me acuerdo haber Eh... Haber conducido una especie Una especie de robot Robot así gigantesco En Halo 4 me parece que era En una de sus misiones Pero tenía otro nombre Era algo diferente No me acuerdo No recuerdo que se haya llamado mantis En ningún momento Pero bueno Ya saben que de repente Cambian todo Y se va Todo lo que sabías de Halo Al carajo ¿No? Más de esos drones Ok Los sentinelas Están mamando aquí De este lado está muy cabrón el asunto Se va a poner duro eh Y esta madre ¿Por qué nos activó Yo la actividad ¿Desde cuándo? Vamos en llamas 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 Sí, sí A huevo Contra los flots No hay nada más efectivo Que el fuego Y creo que también Afecta bastante El tema este de De los De los sentinelas Creo que también Los afecta bastante El fuego Digo Podría yo equivocarme Pero creo que no O si no mal recuerdo Era eso Sí, sí Let it go Let it go Se acaba de caer Mi querido Hornet Hornet Que no Hornet Estoy todo Hornet All units Ya, ya, ya Chinguenselo Porque entre más Lo dejemos ahí Más va a estar Chinguichingue Ese güey Estamos a Activar torretas De ese lado también Como que van Algo lento No sé ustedes Para mi nave Ya los hubiera despedido A todos A caminar por la plancha Perros Vale madres Uy La neta La neta Es que yo estoy cansado Gente Digo Ya llevo Les digo Llevo un buen De videos grabados Ya para lo que es Este mes Obviamente no voy a dejar De producir Y producir videos Porque entrando a la escuela Pues no sé Qué tanto tiempo Me vaya a llevar A acostumbrarme Al horario O no sé qué tanto tiempo Libre voy a tener Entonces por si acaso Voy a dejar Algún que otro video Preparado Ya he subido Incluso algunos Pero Pero les digo O sea Necesito estar Preparado Totalmente Precavido Porque en dado caso De que no pueda subir Por aquí Si hay razón O sea No los voy a dejar Tampoco Sin Sin este Sin video Y obviamente Pues no es una opción Para mi fallar Digo yo ya llevo Un cierto rato Acá Siendo constante Digo a lo mucho Dejo de subir Que les gusta Un día O algún video Yo creo que lo que más He durado Así ya Exagerándole un poco Han sido unos Cuatro Tres Cuatro días Si no me equivoco Entonces Pues no quiero Que pase De manera tan frecuente Que digamos Digo tampoco Sería de mi gusto Este Tener X horario Y que de repente Se vea afectado Por Por cuestiones externas ¿No? Digo Les digo O sea Para mi Es un gustazo Hacer esto Digo es un Es de ese estrés Total Y pues de momento Pues no No me quejo En absoluto Digo el día que ya No tenga ni ganas De grabar Ni nada Pues será el día Que probablemente Deje esta plataforma Pero de momento Pues no Digo Quizás A ver De acuerdo Esto está mal Esto está Bastante Bastante mal Si si Ya voy Ya voy Ya voy Pero no sé Que chingo Sea esto Creo que Destrozó a todos Los flots No 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 parece ser así Ya no leí bien Que Que era ese maldito anillo Pero no sea nada Tan grave Quita permanente Las estructuras Flood Ok Uff Ok 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 Bien pero ya no queda Prácticamente nada De estructuras Flood Nada más Bueno si acaso A los lados Pero para eso Forzosamente Necesitamos Los hornet Si no Nos va a cargar El payaso Quien sabe Si los spartan Puedan hacer algo Esperemos que si No No parece Que sea así Lo que nuestro querido amigo Quiere decir aquí Es que nos va a cargar El payaso Todos ahorita Esto no puede estar bien Definitivamente De hecho si no mal recuerdo Creo que esta era la misión Más corta Que habíamos Bueno que yo había grabado En su momento Ustedes no Nunca la van a ver Pero Creo que era la más corta Al menos eso espero Eso creo recordar Muéranse perros Si Los hornets Son los únicos Que pueden hacer algo Definitivamente Uff Creo que lo mejor Que podemos crear O lo más barato Y efectivo De momento Son los hornets Pura estructura Flora De los lados Me caga eso Digo creo que El lado afortunado Del asunto Es que no No le pueden dar A los hornets Ahí en el aire Maldita sea Solo tenemos Unos segundos más Creo que Ese campo Que aparece Son como Una especie De pulsos Electromagnéticos No le encuentro Otra explicación A esto Ah Que la chingamos A ver Debes conservar Ok Vamos Estúpido Flot All units A ver Ahí viene La barrera Creo que si Es una especie De pulso Electromagnético Porque Básicamente Dejo inutilizados A mis hornets Creo Ah no Limpio Toda la zona De flot Mira Que chingón Bueno Pues vaya Ayuda ¿No? Limpio Los costados Supongo Que no Está mal Ahora vamos Con los Que están Ahorita Sobre El resto De la Maldita Nave Ajá Congratulation Y luego Creo que en sí Lo que quitan Son las estructuras Flot Porque Ahí en fuera No veo Nada tan Acá Tan significativo Vaya Ningún otro cambio Ok Y luego Bien Bien No sé Qué más Haga falta Realmente No encuentro Nada más No de verdad No encuentro Absolutamente Nada más Que pueda Ser un problema Aquí A lo mejor Esas cositas Pero de ahí en fuera No encuentro Nada malo Ah miren De este lado Creo que también Hay Bueno No No Les digo Ya no hay Nada Ay Maldita sea En serio Mucho Mucho Flot De ese lado Ya 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 vamos Ya vamos Aguanten El pedo Ustedes Pues ya Pues muchas gracias Y luego Vaya Y era hora Pensé que iba a estar aquí todo el día